¿Qué es la importancia de la seguridad? ¿Qué es la importancia de la seguridad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sí, existen estos problemas, pero hay que buscar soluciones y para eso hay que hacer una gestión de riesgos. Ya la Joint Commission lo definió como el conjunto de actividades administrativas y clínicas orientadas a identificar, evaluar y disminuir el riesgo que se produce tanto en los pacientes, como se puedan producir en los propios profesionales, como en los acompañantes de estos pacientes, así también como el riesgo de las pérdidas a la organización o al hospital como tal. Por lo tanto, todos estos errores humanos, la complejidad de los hospitales o de los servicios en los que trabajamos o los fallos en el sistema, ocasionan una serie de riesgos que pueden producir un daño o una lesión futura en el paciente. Se establece un ciclo de gestión de riesgos en donde la identificación de esos riesgos hay que analizarlos, hay que planificar una respuesta, hacer acciones de mejora, soluciones y sobre todo, importantísimo también, es revisar que estas mejoras se están produciendo y no ocasionan otros problemas posteriores. Y como hay muchos programas o herramientas de poder evaluar esto. Y bueno, yo quería destacar dos que sobre todo son las que más trabajamos en mi hospital, y una es el ANFE y otra es el análisis de causa raíz o el de los eventos centinelas. En cuanto al ANFE voy a hablar un poco más rápido, porque mi compañero creo que posteriormente lo va a desarrollar más. Pues decir que este modelo es un modelo prospectivo, es un modelo en el que se busca una solución a los posibles errores que aún en teoría no se han producido. Y por lo tanto es proactivo a una mejora. Evalúas todo un proceso, no solamente un acto en concreto, sino un proceso en el que puede ser o de un solo servicio, o también incluir a varios servicios a la vez. Y la pregunta clave o más importante es, ¿y si pasa esto? ¿Qué lesión o problema puede surgir? Antes de explicar un poquito más el ANFE, hay que tener claro dos conceptos. Uno que es el análisis de riesgos, que es todos esos posibles riesgos que pueden surgir en ese proceso, y los modos de fallos, que son todos aquellos fallos que se pueden producir ante esos riesgos. Y lo que evalúan son tres ítems. Uno que es la gravedad de esos riesgos, sobre todo las lesiones que va a producir, qué gravedad tienen, la aparición o probabilidad de que se produzcan, y la detectabilidad que tenemos antes de que se produzcan. Para eso los pasos que se siguen, lo primero es seleccionar un proceso. Un proceso que inicialmente no está estipulado en ningún sitio, o cuales hay que hacer, sino que el propio hospital o el sistema sanitario específico, pues tiene que determinar cuáles son, según la mortalidad de esos procesos, o según si se ha producido ya algún tipo de seguridad o de problema, o de si son muy complejos, porque hay muchos servicios, como he dicho anteriormente, que estén participando en ello. Concretamente en nuestro hospital, y más concretamente dentro del servicio de urgencia, hemos participado en dos de esos estudios ANFE, que son los que están aquí reflejados, como partícipes del proceso. Pero también hemos participado en otros otros estudios como colaboradores, que no tenían por qué producirse en urgencias, como por ejemplo este último del 2018, en cuanto al tratamiento quimioterápico en pacientes en el hospital de día. El segundo paso de este método es crear un equipo. Es importante que los equipos estén formados por un líder que lo dirija, y por alguien sobre todo que conozca esta metodología para poder ayudar al resto de miembros. Y luego lo importante también es que participen servicios y también en diferentes categorías sanitarias, para que den diferentes aportes y diferentes opiniones, y no deben de superar los seis, ocho miembros, porque si no más miembros, al final lo que hemos visto nosotros por lo menos complica mucho y hay al final muchas variables. Lo siguiente paso es hacer un diagrama, un diagrama en el cual evalúas todo el proceso con todos los pasos que se producen, todo el mundo que participa, rayos, laboratorio, médicos, servicio A, servicio B, etc. Y lo elaboras con un diagrama para que no se escape ninguno de los posibles errores que puedan aparecer o que luego buscaremos. Después de hacer este diagrama hay que hacer un análisis de los riesgos, es decir, vamos paso por paso y vamos determinando qué riesgos pueden aparecer ahí. Y luego todo esto lo englobamos en una tabla, como vemos aquí, en donde ponemos aquí el proceso que estamos evaluando, los fallos que vamos encontrando, hay que ir determinando cuáles son las posibles causas que están generando esos fallos y los posibles efectos que se van a producir en el paciente. Y los ítems que os había dicho previamente, el de gravedad, aparición y detección, pues vamos poniendo aquí qué valor numérico correspondería a cada uno según la aparición, según con qué frecuencia pueden aparecer y sobre todo según si podemos detectarlos o no previamente. Y estos tres parámetros se multiplican y obtenemos un valor que es el IPR, el índice de prioridad de riesgos, en el cual te va clasificando todos los posibles fallos, cuál es el que tiene más riesgo o posibilidades de riesgo de producirse. El siguiente paso es ordenar todos esos riesgos en otra tabla y a partir de aquí lo que hay que hacer es buscar un plan de acción. Qué opciones o qué soluciones encontramos a todos estos errores que pueden aparecer. Siempre hay que poner un responsable que tiene que ir evaluando los riesgos y en esta tabla no hay que poner el 80 o los 90 procesos que hay, sino únicamente los más relevantes o los más importantes. Y por último, una vez que ya has hecho el programa de mejora o el de actuación, pues lo que hay que hacer es lo que dije anteriormente y muy importante, que es establecer unos indicadores que como habéis visto en la tabla anterior están en la última columna que tú posteriormente vas a ir evaluando y comprobando si está produciéndose mejoras o no mejoras a ese proceso. Y luego el otro método, que es el de causa raíz, este inicialmente se diferencia del anterior en que el método que se utiliza es un método retrospectivo. Es un método en el cual tú das una respuesta a algo que ha ocurrido previamente y en donde la pregunta clave es el por qué se ha producido esto. Para eso utilizamos los sucesos o eventos centinelas. ¿Y qué es un evento centinela? Pues como ya he dicho antes, la Joint Commission, que es una organización que en los años 90 empezó a utilizar todos estos términos y estos niveles de acreditación en su país, pues definía el evento centinela como un incidente o suceso inexplicado que produce la muerte o serias secuelas, tanto físicas o psicológicas. Pero no tienen por qué haberse producido, sino que también consideran como evento centinela aquellas que podrían producirse. Y esta imagen que ya la habéis visto previamente, pues es lo que indica esto. Es decir, nosotros en el acto de la medicina se han producido una serie de filtros, una serie de barreras, pero en alguna ocasión algo ha pasado y la bala ha coincidido en pasar por todos los agujeros hasta llegar a su fin. Pues esta metodología lo que intenta hacer es aprender de los errores y disminuir los riesgos. Y sobre todo va enfocada a esto, al sistema, que el problema es el sistema, el protocolo que se ha hecho, la guía que hemos realizado, más que al individuo. Es verdad que al final esto, una persona, enfermero que ha puesto la medicación, médico que la ha prescrito, lo que sea, es el culpable, entre comillas. Pero el problema no está basado en el problema es el individuo, sino que el problema está basado en el sistema. Hay que intentar mejorar el sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Y estas son las cinco preguntas claves. Es, ¿qué ocurrió? ¿Se cayó un árbol? ¿Cómo ocurrió? Porque hubo un vendaval y lo tiró. ¿Qué factores contribuyeron a que esto ocurrió? Pues por ejemplo, que no se regó el árbol correctamente, que se podaron el árbol de tal forma que solo quedó la parte más alta y eso fue lo que lo tumbó. ¿Qué soluciones existen ante esto? Pues por ejemplo, regar más el árbol, podar el árbol de una forma mejor para que tenga más resistencia y cómo prevenir para que esto no vuelva a ocurrir. Pero esto tiene dos problemas. Estos dos problemas son unos sesgos. El hindsight, este es el problema sobre todo de que a posteriori todo se ve muy fácil. Es decir, ¡jo! ¿Cómo no cayó en esto? ¿Cómo es posible que esto no se vio y es como es posible? Bueno, pues es que esto es un problema, un sesgo, sobre todo cuando evaluamos los problemas y los riesgos y lo que no hay que decir es, bueno, esto no va a volver a ocurrir porque es que esto es una cosa muy lógica. No, eso hay que valorarlo. Y el otro sesgo importante es el outcome. Es el sesgo de resultados, el resultadismo. Es decir, bueno, como no llegó a ocurrir porque se dieron cuenta rápidamente y no llegaron a poner la medicación, todo no es importante y por eso no hay que evaluarlo. Pues estos sesgos hay que intentar evitarlos y todos esos posibles riesgos, como hemos dicho, si llegan o no llegan, hay que evaluarlos y buscar una mejora. También es importante que todas las empresas o bien entidades sanitarias tengan unas normas de utilización. Yo concretamente en el sitio donde trabajo, pues esto es muy importante, la calidad que damos a los pacientes y la seguridad ante ellos y tienen sus políticas de incidentes y de información de todo esto. ¿Y cómo se hace un análisis de causa raíz? Bueno, pues es un poco complicado, es duradero, pero la verdad es que es muy positivo cuando llegas al final. Lo primero es, ¿qué incidentes se seleccionan? ¿Cuáles consideramos que son incidentes graves? ¿Y cuáles son incidentes menores o no conformidades? Bueno, pues la Joint Commission, que es inicialmente nosotros la hemos pasado, pues te da unas normas bastante importantes e interesantes y esas las cogemos, pero esas no tienen que ser las únicas, sino que cada hospital, dependiendo de su complejidad y de los problemas que pueda ir encontrando, puede establecer también sus eventos centinelas. Hay tablas que nos ayudan pues a medir o a intentar seleccionar cuáles podrían ser eventos centinelas que nos está midiendo tanto la gravedad de la lesión que se va a producir como la frecuentación de este posible evento. Y con esto determinamos unos niveles que consideramos que esos son graves, altos o extremos y por lo tanto ante esos podemos considerar un evento centinela. Pero lo importante también es la notificación. Ya lo hemos dicho antes previamente, es complicado porque todavía hay mucha cultura de que el culpable soy yo y a ver si va a haber represalias contra mí. Entonces, eso hay que intentar solucionarlo. En la empresa en la que estoy yo, pues inicialmente en la intranet hay un par de pestañas, unas de no conformidad y otras de eventos centinelas donde se puede notificar esto. El protocolo oficial, cuando ocurra, hay que notificarlo al superior del cargo donde trabajes, pero hay que dejarlo registrado porque este registro salta directamente al departamento de calidad de la empresa y a partir de ahí hace una investigación inmediata. Y como hemos dicho, tiene que ser voluntario sin miedo a esas represalias. Una vez que el departamento de calidad recibe ese evento centinela, pues lo que se hace es crear un equipo. Nuevamente, entre seis personas, los miembros, debe haber una persona que sea la que domine este tipo de herramienta y también lo mismo que antes, que sean de varios departamentos, de varios servicios o dentro de diferentes categorías en el ámbito sanitario. Hay que recoger datos. ¿Y cómo se recogen estos datos? Pues hay cuatro eslabones. Uno es preguntando a las personas que estaban ahí, intenten preguntar qué pasó, por qué pasó y qué es lo que ocurrió. Luego hay que valorar también el lugar donde está. Incluso a veces hay que hacer fotografías porque a lo mejor los aparatos estaban mal colocados o eran viejos o a lo mejor hay que mirar si es que el volumen asistencial en ese momento era muy crítico. Otra de las cosas que mirar es lo que hemos dicho, equipos. Pero los equipos, no equipos personas, sino los equipos de instrumentación. Eran viejos, no había mantenimiento, no se revisaban, cuando se fue a encender el aparato resulta que estaba roto, etc. Y luego, otro muy importante es sacar información de toda la documentación. De la historia médica, de las partes de enfermería, del PharmaTools o la hoja de tratamiento que se tenga, etc. Una vez que se han sacado todos estos datos, lo que se hace es un análisis. Se analizan. Y para ello, bueno, pues los miembros del equipo van soltando ideas de cuáles creen que han sido los errores que han podido producir ese error o ese fallo final. Y todos ellos se van poniendo en lo que se llama espina de pescado y vas poniendo, siendo el evento adverso la cabeza del pescado, pues vas poniendo todas las posibles errores que se pueden producir. Y dentro de cada error, pues hay un suberror. Por ejemplo, en condiciones de trabajo puede ser que había pocos médicos y además en ese momento coincidió que venían 16.000 pacientes a la vez, etc. O sea que luego cada espina la puedes subgregar en diferentes problemas. Y luego, lo otro que hay que valorar también y analizar es si las barreras que había puestas eran las correctas. A lo mejor no habíamos hecho diferenciación entre los fármacos que tienen la misma morfología o a lo mejor hubo un error en la comunicación porque el teléfono que utilizaban en el sitio donde estaban no tenía cobertura. Pues todas estas barreras tanto físicas como naturales o también humanas o administrativas desde el punto de vista de papeleo pues han producido o favorecido a que se produzca ese error. Y una vez que hemos analizado todo esto pues lo que hay que hacer es formular las recomendaciones. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Bueno, pues hay unos puntos claves uno de ellos es esto de que todo estudio tiene que llevar al menos una solución de que todas las soluciones sean viables y rentables. Por ejemplo en el anteriormente lo del árbol de que se cayó porque fue por un vendaval pues yo no puedo poner una solución a un vendaval los vendavales eso no los puedo tocar y ahí no lo puedo. Por lo tanto hay que buscar soluciones que sean viables. Simplificar y estandarizar todas las tareas y procesos para evitar este tipo de errores. Cambiar equipos o material si están anticuados o este. Somos humanos fallamos y no podemos dejar todo a que nos acordemos. Hay que intentar poner otro tipo de trabas para que ese error no se produzca. y por último realizar un informe un informe que va dirigido a quién pues al paciente a lo mejor porque hay que dar una explicación de qué es lo que ha ocurrido a la dirección de su hospital o a una autoridad sanitaria porque se solicite y también a esto al personal y al servicio implicado para que también vean que las soluciones que se adoptan no es poner una sanción al médico enfermero técnico auxiliar que haya cometido el error. El informe debe llevar tres puntos uno describir el incidente describir el estudio realizado con los resultados y por último describir las mejoras ante ese ante ese incidente y por último establecer también un diagrama en el que ponga un poquito todos los pasos que se han realizado. Por último y como en el ANFE importante más que lo anterior es esto hay que controlarlo no vale decir esta es la solución y luego a ver qué es lo que pasa hay que establecer unos tiempos de cómo se va a ir vigilando esas implementaciones que se han hecho y hay que ir poniendo otros indicadores que es lo que vamos a ir controlando. Por último y como colofón o final decir que somos humanos que nos equivocamos pero lo importante es buscar una solución para que esto no se produzca o al menos disminuir la probabilidad de que se produzca en un futuro. Por nada más y muchas gracias. Buenos días a todos lo primero empezar dando las gracias a todos los que están presentes aquí por haber venido por la asistencia y a los organizadores por permitirme estar otra vez hablando de seguridad del paciente en un foro de urgencias como es este. A mí dentro de esta mesa redonda me ha correspondido hablar de los sistemas para analizar y prevenir eventos apersos en servicios de urgencias y emergencias. Cuando uno va de segundo ponente hay veces como hoy que tiene la suerte de que el que antecede habla de parte de lo que estaba previsto hablar con lo cual deja más tiempo me va a dejar más tiempo para hablar de otras cosas con lo cual el tiempo yo creo que no lo vamos a comer. Además como lo ha hecho excelentemente Manuel no voy a meterme en ninguna de las herramientas la voy a pasar más por encima. Sistemas para analizar y prevenir eventos adversos pues hay dos palabras claves analizar y prevenir. Dentro del análisis tenemos que saber que hay que analizar incidentes ocurridos métodos reactivos frente al incidente ya se habló previamente de lo que son métodos reactivos y lo de prevenir pues estaríamos hablando de métodos proactivos antes de que ocurran o bien medidas para poner para que no vuelvan a ocurrir. Lo importante es saber cuáles son estos eventos adversos ya se ha hablado de métodos para identificarlos voy a hablar más sobre ellos y luego que para prevenir que vuelvan a ocurrir tenemos que proponer mejoras después e importante que estas mejoras funcionen que analicemos las mejoras que sepamos que esto que hemos puesto en marcha ocurre y tiene su función de reducir eventos adversos. Yo esta cuando me invitaron a venir a esta jornada me acordé de otra invitación que tuve hace unos cuantos años esta era la primera jornada sobre seguridad clínica de pacientes en servicios de urgencias no hablaba de calidad y del resto de cosas y fue en Barcelona en el año 2006 y la mesa redonda a la que me invitaron si vuelve la luz ah, ahora la mesa redonda era sobre experiencia en prevención y análisis del servicio de urgencias casi igual que la de ahora pero en esta ocasión lo que nos invitaba lo que me invitaron era para contar una experiencia en alguna acción que hubiéramos cometido y desde entonces pues en muchos foros cuando iba a los congresos de las EME yo era el del potasio porque hablé de un problema que tuvimos con el potasio nosotros nos ocurrió en esta época salieron entonces las alertas de seguridad y había una que decía que el potasio concentrado era peligroso tenemos que tener cuidado porque podíamos confundirlo con otras medicaciones de aspecto similar nosotros en nuestros servicios teníamos hasta cinco parecidas entre las que estaban el escandicaín el glucosmón el fisiológico el potasio y claro no es lo mismo a un paciente ponerle un glucosmón intravenoso que un concentrado de cloropotásico posiblemente la hipoglucemia no sea entonces el problema que tiene el paciente solo nosotros lo que hicimos fue ya digo quitarlo de alguna de los boxes para intentar evitar confusiones y centralizarlo con algunas medidas adicionales ¿qué pasó? que no todas las medidas funcionan un día llegó una paciente a nuestro servicio de urgencias venía con un corte no era una cosa muy grave se decidió darle una sutura pero en el cajetín del escandicaín alguien por error había metido cloropotásico las ampollas son muy parecidas no sé si la veréis la del escandicaín en amarillo esta es en verde pero si nos ponemos un poco lejos y vamos al cajetín del escandicaín pensamos que en el cajetín del escandicaín ¿hay escandicaín? no no había escandicaín había cloropotásico se equivocó la persona que lo metió aquí se equivocó la enfermera que cargó la medicación y se equivocó el médico que le inyectó la medicación con cloropotásico para darle sutura claro la paciente se quejaba pues que no se había dormido el dedo y entonces tirando para atrás vimos dónde estaba el error esto motivó que nos planteáramos que posiblemente nuestro análisis no había sido todo lo correcto de lo que había de ser y nos habíamos dejado algunos agujeros de queso sin rellenar o sin tapar después de esto lo que hicimos fue poner letreros aunque estén ahí un poco cutres en amarillo y a mano eran más eficaces en amarillo en grande para que quien fuera a rellenarse y diera cuenta de que esto era una medicación de alto riesgo y en cada una de las ampollas por la parte de atrás le pusimos una pegatina naranja para que viéramos que claramente eso era una medicación con la que había que tener más cuidado después hicimos más cosas y pusimos ya lo que tenemos ahora son soluciones diluidas en vez de tenerlos concentrados diluidas directamente en el suero que eso si no hay potasio no nos equivocamos pero bueno eso es lo que hablábamos entonces volviendo a lo que me toca ahora habría que hablar de identificación de riesgos proactiva y reactiva ya se ha avanzado algo dentro de los médicos reactivos tenemos la la revisión de historia eran métodos que empezamos a usar sobre todo al principio de empezar en esto de la seguridad historia de pacientes ingresados de alta pacientes que fallecían en urgencias declaración de eventos adversos ya se ha hablado previamente quejas y reclamaciones también esta mañana se ha hablado de ello como fuente de información sobre qué está pasando y luego hay otra fuente menos explotada pero no menos importantes como son los briefings las rondas de seguridad o los trigger tools que hablaremos un poquito por encima respecto a lo primero de identificación mediante medios escritos nosotros nos planteamos al principio que tenemos al paciente que llega a nuestro servicio de urgencias y podemos tener información analizando a aquellos pacientes que ingresan nos fijamos en el método que había usado el doctor Aranaz con su estudio en pacientes hospitalizados y de hecho la metodología la hicimos igual para identificar pacientes que tenían eventos adversos en nuestro servicio en nuestro hospital y de ellos cogimos los de urgencias también pacientes que se iban de alta pero claro una vez que se iban ¿cómo obteníamos la información? analizando los que volvían los reingresos las reconsultas y pacientes que fallecieron en nuestro servicio muy rápidamente esto lo hicimos le digo hace unos cuantos años basándonos en el estudio ENEAR con la misma metodología analizamos y lo que nos encontramos fue pues que de los 185 pacientes analizados tres casos el 1,6% tenían incidentes de seguridad que claramente provenían de urgencias había un 4,2 tres veces más de los que teníamos seguro que no sabíamos si era el origen en urgencias o había sido en planta y el resto que sí que claramente el origen era en planta en muchos de ellos tenemos información insuficiente en la historia clínica de esto ¿qué sabíamos que había? pues sabíamos que había problemas de flevitis de extravasación de vías y efectos secundarios de medicación como causas más importantes de los problemas en pacientes que reconsultan esta es una fuente de datos que la verdad es que a mí me gusta mucho y de vez cuando la volvemos a hacer y es coger pacientes que se han ido y vuelven no en el plazo de 72 ahora cogemos una semana para ver si ha habido algún problema que no se nos caben problemas de seguridad lo hicimos también en el 2006 cogimos todos los casos de un mes y de ello analizamos los que habían reconsultado y encontramos que en el 1,8 de las reconsultas del total 8,7% de las reconsultas había problemas de seguridad problemas de tratamiento sobre todo seguido de problemas de diagnóstico nos daba información de que estaba pasando digo estaba apagando ahora eso lo hemos vuelto a repetir lo hemos hecho en el 2013 y en el 2017 y nos da una visión un poco grosera pero yo creo que es importante sobre todo porque esto lo hacemos nosotros y también eso implica que el personal del propio servicio se implique en la seguridad mejora la cultura de seguridad evidentemente porque están porque están implicándose y viendo qué problemas están ocurriendo en el 2013 tuvimos mejores indicadores que la última que lo hemos hecho fue en el 2017 el año pasado éxitos también los analizamos y la verdad es que después de revisar todos los pacientes que hayan fallecido pues había dos que había dudas que si había habido algún problema de seguridad esto la verdad es que es un trabajo costoso y no lo hemos vuelto a hacer porque no nos da tanto rendimiento como el anterior después de eso sabemos que estaba pasando en urgencias pues la verdad es que no nos quedábamos un poco diciendo no sabemos qué está pasando tenemos alguna información nos hemos pegado una panzada a trabajar revisando historias y hemos visto que lo que tenemos es poco útil para poner medidas de golpe nos faltaba saber lo que estaba pasando dentro con el proyecto Evadur y el estudio que se hizo Evadur en los servicios de urgencias ya tuvimos una información más cercana más segura y más fiable de ello sabíamos o lo que vimos que el 12% de los pacientes le ocurría algún problema de seguridad incidentes o eventos adversos y que la mayor parte era prevenible e importante solo que estaban en el informe asistencial el 17% de los incidentes o los eventos adversos con lo cual eso de revisar papeles casi se acabó solo salvo las reconsultas que yo digo que me gusta seguir viéndolo porque ya vemos cosas que le ocurren a los pacientes cuando vuelven no cuando se van en la vuelta las causas más frecuentes por la medicación procedimiento y comunicación estos eran los medios reactivos hay más medios declaración de eventos adversos y quejes y reclamaciones no voy a hablar se ha hablado ya pero sí que unas pinceladas un poco por encima de otros métodos menos empleados pero no por ello menos importantes porque se están usando en otros ámbitos y la verdad es que con bastante buenos resultados los briefings o debriefing es una de las herramientas que está tomada de la aviación la verdad es que cuando uno se pone a mirar es una tontería los briefings son reuniones es reunión antes de que ocurra algo o después de que ha ocurrido los briefings se suelen hacer cuando se está planificando alguna acción esto está tomado del ejército de hecho si buscamos por internet nos encontraremos el briefing que se hizo antes de planificar el ataque nuclear de cómo iba a ser y los debriefings son lo que se produce después los debriefings son simplemente reuniones que se hacen hay sitios donde lo hacen en el cambio de turno y se habla de qué problemas de seguridad ha habido no solo es clásico hablar de casos de interés casos importantes casos que tienen un interés clínico en este sentido aquí sería ver qué casos qué problemas de seguridad nos hemos encontrado el simple hecho de tener que contar en el pase de la guardia problemas de seguridad hace que estemos más pendientes de ellos y aparte de identificarlos también estamos más pendientes de que nos ocurran con lo cual tenemos esas dos vertientes los detectamos y los evitamos con una tontería como es el pase de la guardia hacer un briefing se llama rondas de seguridad otra herramienta que se está usando se usa sobre todo en servicios de intensivos pero ya hay alguna alguna experiencia incluso publicada de haberlo hecho en servicios de urgencias esto son una herramienta que se basa en una serie de puntos que hay que revisar donde normalmente se invita a que venga gente de la dirección y se pasan días donde hay sitios que lo hacen avisando al personal y otros que se hacen sin avisar y se examinan una serie de puntos clave qué problemas tenemos en urgencias pues vamos a revisar lo que hay eso hay unas tablas podemos revisar si la medicación de los pacientes es la adecuada si le están cayendo los sueros tal y como se han ordenado si la medicación está correctamente en sus cajetines si el oxígeno está ajustado si los monitores indican lo que tienen que indicar si las alarmas en fin una serie de cosas eso se hace un día con la dirección y se van detectando problemas y errores y después hay un debriefing donde se hablan de estas cosas se puede elegir un tema determinado es decir hoy vamos a hablar de monitores y vamos a ver qué problemas estamos teniendo e intentar poner soluciones sobre la marcha mediante el diálogo es una herramienta que ya digo hay alguna alguna experiencia e incluso en urgencias se está usando pero no está demasiado puesta en marcha pero también es recomendable la tercera los trigger tools esta es una herramienta es de vamos la hicieron en el instituto de salud de la mejora de salud de Estados Unidos los trigger tools los originales son una serie de indicadores o indicios que podemos encontrar en la historia clínica que nos dicen que a lo mejor a este paciente le está ocurriendo algún problema o ha tenido algún problema de seguridad son cosas que nos pueden dar pistas hay para muchas hay están los global trigger tools que son globales para pacientes hospitalizados pero hay otras que se refieren a drogas procesos de enfermería salud mental perioperatorios y lo que nos en los sitios donde está la información informatizada y se pueden se puede sacar esa información directamente son muy útiles porque nos dan una imagen una monitorización de qué está pasando por lo menos de qué nos dan pistas sobre cómo puede estar yendo las medidas que ponemos en marcha para mejorar la seguridad estos son los global trigger tools hay una serie de cosas que se revisan si eso se hace informatizadamente está muy bien si hay que hacer la mano es un poco más costoso y hay dos que tienen que ver con urgencias readmisiones en menos de 48 horas y tiempo de estancia de más de 6 horas quizás tiempo de estancia de más de 6 horas nos va a dar pocas pistas si tenemos que revisar todos los pacientes que están más de 6 horas son un poco groseros y no todos los casos que tienen trigger tools positivos tienen un incidente de seguridad pero no quitarían analizar al resto hay algunos que son específicos este es un trabajo que he encontrado del año pasado de un trigger tool que está hecho para identificar eventos en urgencias extrahospitalarias la verdad es que con lo poco que hay sobre urgencias hospitalarias en seguridad del paciente es un elemento a tener en cuenta son una serie de cosas ocho cosas que nos indican que puede haber un problema de seguridad en el traslado de este paciente o en la atención como método productivo del ANFE lo vamos a pasar porque ya se ha explicado además bastante bien y sí que hay otros métodos que yo pongo aquí entre comillas o entre corchetes porque la última cosa que hemos hecho en Murcia respecto a probativos o sea sin que haya que analizar incidentes sobre el ANFE lo vamos a pasar ya se ha explicado lo que es la plantilla de trabajo sí que se hizo un trabajo en SEMES sobre analizando todos los posibles riesgos que hay en la atención urgente y salió un mapa de riesgos de 1.368 posibles fallos esto es inasumible el ANFE tiene más utilidad cuando se analizan procesos más pequeñitos como bien ha explicado Manuel no podemos analizar urgencias e intentar ponerle solución a todo lo que ocurre porque como vemos nos podemos equivocar en muchas cosas el negocio de atender a los pacientes en urgencias es un negocio de riesgo esto lo que viene a decir es que nos podemos equivocar de 1.368 formas diferentes con un paciente que acude a urgencias muchas delas sí que hay algunos que son más cortitos y es donde tienen más eficacia bueno ¿y ahora qué? si sabemos lo que está ocurriendo ¿qué hacemos? pues lo más importante tenemos que poner soluciones y soluciones que sean eficaces no como la mía de potasio que funcionen porque si no lo único que podemos decir es que esto es un desastre y que tenemos muchos problemas de seguridad cuando no lo que la mayor parte de los pacientes se atienden correctamente y no tienen ningún problema después de identificar los riesgos hay que analizar la situación para eso tenemos como herramienta principal el análisis causa raíz también se ha explicado y lo más importante es saber por qué pasó y cómo se pueden prevenir y qué medidas ponemos en marcha para rellenar los agujeros correctamente de queso ¿tenemos experiencias de mejora positiva? pues si nos vamos a la bibliografía la verdad es que si atendemos a lo que está publicado es para poner la imagen de la tristeza hay un estudio multicéntrico publicado recientemente en el 2016 que revisando todos los estudios que he publicado sobre medidas de mejora de seguridad del paciente en los servicios de urgencias solamente hay cuatro en las que dice que hayan demostrado su utilidad en la mejora de la seguridad del paciente globalmente una de mejora de conocimiento de los profesionales sobre seguridad del paciente después de hacer una actividad formativa otra sobre cultura de seguridad después de haber puesto en marcha también medidas de mejora y otras dos curiosas sobre notificación de casos en una que dice que después de las acciones correctivas mejoró la notificación y hubo más casos notificados y otra en la que después de poner en marcha estas medidas de mejora bajaron las notificaciones lo cual lo interpreta como que mejoró la seguridad o sea que hay cuatro y cogida de los pelos lo de otros métodos y esto ya estamos acabando en la última cosa que voy a decir es otra forma de saber proactivamente que estamos pasando yo creo que hay mucha gente que está trabajando en urgencias tiempo de los de aquí seguro que hay más de uno que tiene ya guardia en el cuerpo suficiente para saber cuáles son los riesgos y qué cosas están pasando en el negocio a nosotros se nos ocurrió en Murcia hacer un estudio delfi y preguntarle a los profesionales pedimos profesionales que tuvieran cierta experiencia que no fueran recién llegadas urgencias qué cosas qué cosas estaban causando problemas de seguridad en sus servicios de urgencias qué cosas según su experiencia y con qué frecuencia la estaban causando y la verdad es que todos supieron responder y decíndolo muy bien incluso con este método delfi de concordancia pudimos llegar a un acuerdo de 22 22 causas de eventos adversos en las que todos estaban de acuerdo con que eran de las principales como que tenían que ver con los eventos adversos con los problemas de seguridad que ocurrían en sus pacientes tomamos como referencia la lista de alertas de seguridad de la Joint Commission donde han analizado una serie de notificaciones y han puesto encima de la mesa acciones que se pueden poner en marcha o sea que no solamente estamos identificando causas sino que tenemos algunas pistas de cómo podemos corregirlas esto ocurrió con la con la identificación también le preguntamos por la frecuencia y nos lo supieron decir y nos encontramos con que usando esta escala de valoración ocasionales que serían una o dos veces al año había de estas 22 algunas bastante que según los profesionales decían que ocurrían varias veces al año como veis alguna de ellas con una puntuación de 3,7 sobre 5 o sea que ocurrían por lo menos tenían experiencia personal de que ocurrían tres o cuatro veces al año en su servicio de urgencia podemos hacer una gradiación y ver que los problemas principales sobre los que están hablando de seguridad del paciente según este método otro método ya digo proactivo son estos y sobre esto podemos poner soluciones acciones de mejora y lo segundo evaluar la efectividad sabemos cuáles son los eventos adversos ya lo hemos visto más o menos tenemos experiencia para saberlo tenemos herramientas de sobra y hay algunas que no se usan para cuantificarlo y verlo y lo más importante es poner en marcha medidas voy a hablar de una sola herramienta esta última sacada también de la aviación que se está empezando también a utilizar para poner en marcha medidas de mejora el checklist esta está acogida antes hemos hablado de una de UCI esta sobre todo se usa en cirugía hay checklist simplemente una lista de verificación esto en los aviones se hace cuando se van a subir al avión cosas que hay que verificar hay experiencias tenemos ya cosas publicadas algunas de ellas recientemente sobre el uso de la checklist en los servicios de urgencia en otros servicios para procesos muy concretos y para procesos urgentes hay incluso algunos que lo usan combinado con las técnicas de simulación clínica que también se hablará más adelante nosotros respecto a lo de la checklist y el checklist de urgencia tuvimos la suerte hace 15 días de tener en Murcia las cuartas jornadas de seguridad del paciente y vinieron dos pilotos dos pilotos de la patrulla Águila el Águila 1 y el Águila 2 a hablar del checklist y nos hablaron de cómo ellos lo usan y no solamente del checklist como usan en cirugía ellos tienen unos checklist unas listas cuando ocurren situaciones de urgencia porque entonces no te puedes poner a pensar y hay que hacer las cosas una detrás de otra y ellos lo usan cuando en el avión les ocurre algo gordo esto directamente se puede poner en marcha a estos señores en el coloquio se les preguntó bueno ustedes saben que en cirugía aproximadamente un 60 o 70% de los pacientes tienen el checklist correctamente cumplimentado ¿por qué creen que esto puede pasar? y la verdad es que se vieron bastante sorprendidos y dicen ¿cómo que no se usa? si esto es una herramienta sabemos que va bien y sabemos que mejora la seguridad hay que usarla siempre nosotros esto lo usamos siempre pues tenemos que aprender de estas cosas herramientas que funcionen hay que ponerlas en marcha siempre si a alguien de aquí le queda potasio concentrado que lo quite no uno ni dos todo y que compren soluciones diluidas porque esto hay que hacerlo siempre como dicen los pilotos de la patrulla de águilas no vale con que vamos a ver no está demostrado que esto hay que quitarlo pues se quita ¿de acuerdo? y esto es lo último esta es una frase de una esto está sacado también de un artículo de este autor Senkel dice que en un servicio de urgencia ideal la medicación correcta se aplica siempre por la vía adecuada a un paciente correcto todos los aspectos necesarios para el diagnóstico diferencial son tenidos en cuenta para cada paciente y no hay fallos en el servicio de urgencia ideal ningún paciente se siente perdido todas las enfermeras y médicos tienen el soporte adecuado y todos los estudiantes y residentes reciben la supervisión apropiada todos los pacientes están seguros al saber que no habrá errores y añade desafortunadamente este ideal no existe parece que es poner el listón un poco alto pero esto me recuerda también a la última diapositiva que puse en Barcelona en el 2006 cuando me invitaron a hablar de estas cosas es una foto que tuve la suerte de hacer personalmente cuando estuve de médico voluntario en las Olimpiadas en Barcelona en las Paralimpiadas perdón donde me encontré con esto era el salto de altura para amputado de una pierna y el listón estaba puesto a 1,80 ayer fue el día de los el día mundial de la discapacidad yo creo que este hombre no es discapacitado el discapacitado soy yo que no soy capaz de saltar 1,80 él lo saltó podemos ver que el listón está muy dado muchas más herramientas de las que teníamos antes y las que teníamos en el 2016 y podemos ponerlas en marcha hay que ponerlas en marcha y hacerlo porque nosotros vamos a seguir trabajando en un servicio donde vamos a tener la puerta abierta y van a seguir viniendo pacientes nuestros servicios muchas veces van a estar como están ahí pero estas son las condiciones en las que trabajamos no podemos pretender que sean otras es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar y con esto tenemos que hacer las cosas mejor para que podemos atender con la rapidez que se merecen aquellas cosas que necesitan actuaciones con celeridad que esperen en función de su motivo de consulta el tiempo que sea necesario no uno detrás de otro y que cada vez más atendamos a los pacientes como decía este doctor Schenkel sin errores y con seguridad porque si hacemos todo esto los pacientes estarán mejor atendidos y nuestros profesionales también estarán más contentos y nada más muchas gracias aplausos gracias